Las estudiantes de la institución educativa Julia Restrepo se refirieron a la séptima semana de la sexualidad y construcción en Ciudadanía. Bueno, desde el día de ayer estamos realizando toda la logística, carteleras, molinos, como están viendo, y desde hoy se está realizando el foro, porque se está representando como los vientos de otoño, más o menos, es como la temática que tenemos en esta séptima semana de la sexualidad. Hay variedad de actividades alusivas a esta jornada que integran a toda la comunidad estudiantil. Mañana se va a hacer una conferencia en el Coliseo del Julio a las 6 de la tarde para todos los padres de familia sobre la semana de la sexualidad y todos los puntos que vamos a tratar.